Tiene con que combatir esta bonita tarde La gente de Búfalo y en la última fila también expectando el evento Disfrutando de las matchs y obviamente aquí todavía se mantiene el bello auditorio Con bastante gente disfrutando lo bello, lo bello de este evento Que le recuerde a usted, son 40 acá lo que se están jugando Saludos a la gente que nos ve de Monclova, de Saltillo, de Nuevo León Que se viene genial o huaca, con ese rock todopoderoso Y el temible Luigi diría yo El temible Luigi que con esa galaxia será que nos manda el infinito y más allá con su actuación No lo sé, lo que sí sé es que empieza rápidamente a generarlo con doble til Presionando, aguantando correctamente la base del ratio Del ratio a Grapp, la aspiradora que no conecta, tampoco neutral aéreo Genialo, esperando en todo momento el momento correcto para tirar su til Y lo consigue, sin embargo no aplica la conexión después del doble til Buscaba con la presión ahora es por parte de Huaca Que con el Grapp empieza a alejarlo Segundo intentón, tremendo cuchillazo, vaquero, neutral Empieza la combinación ¿Vio usted eso? Un noper y un backer termina siendo letales con Luigi Aprovecha correctamente la piñata llamada Rob Y le termina quitando el stock En menos de un minuto la presión ahora es de puerta de Genialo Que aprovechará correctamente el Jairo No lo sé, segundo intentona Se venía el outmash Se viene el intentona con el outmash No viene la conexión, empieza el combo, 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 combo Lo acaba de mandar exactamente a Saltillo Tremendo combazo que acabamos de ver de parte de Huaca Pero responde también Genialo Se están dando de tú a tú Y en el tú a tú, Genialo, también sabe reaccionar Lo buscaba fuera del stage En la contra, Guaquita aguantando Esperando lanzarlo a las estrellas Empieza la lluvia de Fer El tornado que intercepta En la conexión del combo Ahora por parte de Guaquita Combo Recuerda usted que le dije del clip Espero que haya hecho al menos dos en el último minuto Madre mía Lo que acabábamos de ver con Mr. Guaquita Letal 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 Me quedé ano nadado Muy sorprendido Extasiado Fascinado Pero también sé que el buen Genialo puede responder Ya lo buscaba Sin embargo Una oportunidad Como quien dice El buen Huaca La tuvo Y no la dejó ir Cuando eres efectivo Con tu main Lo tienes que demostrar Y el señor Huaca Desde el primer match Que le vimos En este torneo Así lo ha demostrado No solamente soy efectivo Mi querido que ama Soy letal Regresamos nuevamente Pokémon Stadium Empieza otra vez Combo 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 De milagro No se fue La galaxia Solamente fue El destino En el marco En el camino Le terminan Tremendo caratazo Al Confusión Porque confundido Está genial En este momento Ya lo tienen Con cero de daño En su segunda stock Y Guaquita Presionando Acaba de reiniciar Ya lo buscaba Nuevamente Guaquita Aguantando Con ese Luigi Todo poderoso Empieza el mixo Con los upper Voltea En el river No llega El smashito Tampoco el backer Correctamente Intentaba con el tornado Segunda situación De peligro Entre el rayo Rayo y el heroide No llega ninguno Ni otro Presiona genial Buscando con el optil Caza correctamente Hacia backer Situación de peligro Tornado Que solamente Lo deja en suspiro Suspiro de regreso Segunda intentona Tres intentos De aspiradora Y ninguno conecta Genialo Uy se venía la conexión Con ese backer Sin embargo Lo intercepta Le dice adiós Le dice adiós Le dice adiós De nada Le daban el spike Y le terminan recetando Tremendo backer Para mandar La segunda stock De genialo A dormir La busca Con el backer El moflazo Que no llega Totalmente efectivo Rebotaba el heroide No llega a la conexión Guaquita Buscando también Fuera el stick Presionarlo Buscaba base de Fer Empieza el mix up Uno Se viene a la contra Dos Se viene Guaquita Pero a dormir Con esa primera stock Bien por parte de Guaca Intenta nuevamente Genialo Presiona Guaca La galaxia La vemos muy cerquita Porque el señor Guaca Te manda justamente allá Al infinito Y más allá En la galaxia Buscando desde el neutral A ver Contraataca nuevamente La intentona Guaca 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 con el outmash Guaca presionando Se fue el stock Dos por cero La galaxia más lejana Pues quizá no sea en saltillo Pero la galaxia de Guaca Le dice el marcador Dos por cero Totalmente Bastante 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 presión La que Guaca Demuestra en stream Obliga Genialo A buscar una alternativa más Con el Pokémon Trainer Será Una alternativa Mejor Esperemos que así sea Porque queremos Más Queremos ver más de esto Más de este duelazo Entre Guaca Y el buen Genialo Empieza el combo No señor Corta Combo Uno Dos Combo Tres Combo Lo cortó correctamente Se desafo Genialo Y aprovecha La animación Con Aybasaur Para evitar la muerte Lo deja en el número del amor Intercepta Con el grab No llega el fercito Ya block Uy 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 Lo vio usted Yoshi Hermoso Efectivamente Genialo Con ese Aybasaur Vuelve a cambiar El estilo de ataque A base de hojitas Para presionar Mix up Guaca Uno Dos El tercer intento Será el clave Será que nos vuelva a mandar A la galaxia Con un clipazo No lo sé Lo que sí se hace Genialo Lo está buscando Con ese Oper Y Aybasaur La stock Lo rebota Intercepta Hojas navaja Que buscaban con el lobby Casarlo Venga Genialo Venga Genialo Buscando el backer No cambia Echarizar Uno Dos Tres Cuatro Cinco intentos Y segundos De los que pasaron Entre Guaca Y Genialo En la apertura Para generar más porcentaje Lo caza correctamente Y con el lobby Genialo Le quita el stock Segunda situación Para el buen Genialo Donde ya porcentaje De 103 107 Un backer Adiós Última stock Para Genialo Veremos Qué sucede Combo La tercera Combo La tercera Muy rápido Que se vio Esto Señor Guaca